El costillar es mío pero que quita el león no tiene y se lo va a robar El león mantiene, se lo va a todo el Cijo Tórales, 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 Tórales Eh, Leito Cante, po Toma, 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 Toma Eh, 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 córales Córales Toma, quita, quita ¿Qué? ¿Canta? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Oh bueno ¡Qué susto te canta, no, pú! Toma, toma, toma Tomás un año feliz Encienciamos a ti Así, así, así Pero no voy a ganar los felinos ¿Cómo se llama Juan? Que el jugo a ver los mayores ¡Más de gol! 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 ¡Ya, si se terminó Leo! ¡Yo no quiero Leo! ¡Bravo!